¿Cómo editar imágenes con Designer? Primero que nada deberán registrarse para poder ingresar al sitio. Una vez que lo hayan hecho, podremos ver cómo hay plantillas predeterminadas para diferentes redes sociales. Seleccionen la que más les convenga. Hay algunas que no pueden seleccionar a menos que su cuenta sea Premium. Después de haber seleccionado la plantilla, podremos editar todo el texto y las imágenes. A continuación se mostrará un ejemplo. También pueden añadir imágenes desde sus redes sociales o desde su computadora. Si lo desean, pueden añadir textos, títulos, subtítulos, cualquier cosa. Y pueden editar el tamaño, el color, la posición, etc. Además, pueden añadir íconos. Este sitio cuenta con íconos predeterminados. Ustedes lo pueden acomodar y escalar a su conveniencia. ¡Gracias! 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 Una vez que hayan realizado todos los ajustes que quieran, podrán descargar, compartir o imprimir la imagen.